Con nosotros está otro de nuestros hermanos migrantes, migrantes siendo de Navojoa. Él viene y está aquí y necesita algo y él nos lo va a decir ahorita. ¿Qué necesitas? Mi nombre es Fidel Félix, es que yo necesito que apoyen a todos mis hermanos porque los que vienen son de México, vienen de más lejos que yo, yo como quiera por aquí me voy hasta de raita, hasta en un pie brincando una u otra ropa, pero mis compañeros y mis hermanos míos como vienen de Oaxaca, Michoacán, muchas veces viene gente de México, del Distrito Federal y de hecho yo para mí, yo lo que quiero es que haya armonía y que haya mucha paz aquí y que nos ayudemos unos con otros como mexicanos que somos. Si se dan cuenta de que hay alguien aquí sentado que necesita y que está pensando en el que necesita, quiere ayudar y quiere que está pidiendo ayuda para los que están más jodidos que tú, a final de cuentas. O sea, el que esté más, el que esté en peores condiciones, él está preocupado por ellos. La idea es de que nos vamos, son tus amigos y son tus hermanos, tus hermanos. Y fíjense qué curioso, si él se preocupa que no tiene nada, ¿por qué no preocuparnos nosotros que tenemos todo y que hemos tenido otro tipo de oportunidades? Gracias, soy Lucamen. Gracias.